Hola, les habla Martin Schaffenest de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Taika. Es el 15 de abril y si ustedes han seguido la discusión en algunos países europeos donde ya se está discutiendo con mayor precisión pero con alto debate la posibilidad de reducir las medidas de restricción de contacto o de distanciamiento social. Y en este contexto surgió la preocupación de que cuando uno hace esto muy temprano o muy rápidamente, eventualmente había algo llamado la segunda ola. Y entonces quiero revisar esto y mostrar y analizar qué hay con una segunda ola y si algo así podría ocurrir en Chile. Ustedes habrán quizá escuchado que el Ministerio de Educación estaba de la opinión que ya desde fines de abril deberían volver a operar los establecimientos escolares. Veamos entonces desde un contexto de las medidas actuales. Pongámonos en el caso que estamos reduciendo los contactos diarios críticos de los contagiantes o contagiosos a 30% por día, o sea, bastante menos que ocurriría en un día normal. Y pongámonos en la perspectiva que esto se hace a partir del 20 de marzo y tuvo cinco días para cobrar realmente efecto pleno y luego se mantiene hasta el final. Déjenme hacer esto. Hagámoslo sin ninguna intervención primero para ver cuál sería el contexto de comparación. Hagamos esto así y podemos ver que la aceleración, que al inicio no se ve tan fuertemente. Ustedes quizá si han visto los otros videos saben que hay una segunda pantalla aquí donde podemos ver las etapas transitorias. La incubación con harta gente después de seis semanas, muchas, muchas personas, ¿sí? Seguido por el pic de las personas que tienen la infección pero sin síntomas y los sintomáticos. Y aquí abajo los que tienen el reconocimiento por los test y las víctimas fatales. Pasan muy rápidamente así y la mayor parte de los seis meses después es todo tranquilo porque los como 30, 20% de la población que no pasan por la infección están protegidos por este efecto del umbral de inmunidad del grupo que se ha discutido en la primera simulación. Si esto es así, voy a tener esta simulación ahora y hagamos un comparativo con 30% que se mantienen durante todo el 181 día. Vemos qué efecto esto haría del punto de vista de los contagiosos. Ustedes ven, esto fue lo que pasaría sin ninguna intervención. Esto es lo que pasaría si mantenemos las medidas de restricción y como del punto de vista de lo más clave, las personas que fallecen en el proceso. Ya lo hemos visto en el otro video, en el primero. Pero en el video de la primera simulación que efectivamente según el modelo y sus premisas habrá mucho menos personas que moren producto de la infección por el virus si lo hacemos tan lentamente. Bien. Y no solamente tan lentamente, sino que por un dal de inmunidad también que muchas personas ya no necesitan pasar por la infección. Ahora ustedes podrían decir, bueno, pero cuando ya pasamos lo peor, lo peor es las semanas de pica aquí, como a los 100 días ya podemos empezar a relajar estas medidas entre 100 y 110, ¿sí? 10. Y esto se puede efectivamente evaluar. Déjame detener aquí y no quiero equivocarme. Esto es terminar con las medidas restrictivas a los 105 días, pongamos, ¿sí? Y déjame simularlo de nuevo. Ahora, se ve efectivamente, partimos muy lento. ¿Y qué pasa después? Aquí hay una ruptura. O sea, en el momento cuando detenemos las medidas y los contactos vuelven a ser los usuales, pasa algo. Pasa una ruptura en las grandes poblaciones, los susceptibles y los recuperados. Pasan más visiblemente en los estados de incubación y de la infección. Si ustedes quieren, pueden llamar esto la segunda ola. Y la segunda ola es muy alta. Y uno podría preguntarse, si bien intuitivamente está claro, claro que volvió a acelerar la enfermedad. La otra pregunta es por qué exactamente, ¿sí? Y quizás, aparte de esto, de la justificación o de la comprensión, si esto es lo que ha pasado acá, la segunda ola de los contagiosos, ¿qué ha pasado con las víctimas? Si el modelo no está muy equivocado, significa que si soltamos estas medidas demasiado temprano, perdemos todo el efecto. ¿Sí? Y en este escenario, habrán muerto 103.000 personas. Claro, no 117.000, pero calculan ustedes, de 45.000 a 103.000 son, no cuento, 58.000 personas que murieron. Y de haber mantenido las medidas, no habría pasado así. ¿Por qué ocurre esto tan fuertemente? ¿Y por qué la segunda ola es más grande que la primera? Yo creo que esto tiene que ver con el umbral de inmunidad. Entonces, déjenme mostrar esto. Aquí, hasta el día 105, tenemos un régimen de comportamiento gobernado por las restricciones, o sea, una tasa de contacto que ha bajado harto. Quizás, déjenme ir a la página de contacto para ver esto. La línea roja aquí, el contacto crítico es por infectado, que disminuye rápidamente y se queda muy bajo hasta que se levanten las medidas. Obvio, ¿sabes? O sea, nos restringimos mucho, pero cuando esto termina, nos vamos a volver a vivir como antes. ¿Por qué el riesgo de contagio? ¿Cuál es la probabilidad de que la otra persona sea del grupo de los susceptibles? Y esto ha bajado mucho, 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 y cuando se levantan las medidas, ¡pum! Vuelve a subir harto antes de disminuir de nuevo. ¿Qué tiene que ver esto? El porcentaje de los susceptibles que tienen que enfermarse. Esto es, entonces, el porcentaje de la población que cuando ya están inmunizados o por haber pasado por la infección, protegen a los demás, haciendo que cuando un contagiado tiene contacto con otra persona, es muy poco probable que sea un susceptible. Y si son susceptibles, muchas veces hay una barrera por la que ya son inmunizados o recuperados. Entonces, los que quieren ser susceptibles, gozan de esta protección. Y esto es la razón por la cual la fracción que queda sano o susceptible sube cuando el umbral de inmunidad disminuye. Y luego, entonces, cuando disminuye lentamente la fracción, o sea, la parte del mercado, si ustedes quieren, de los susceptibles en la población, esto significa mucho para la reducción del riesgo. Hasta que la tasa de contacto vuelve a disparar acá. ¿Y qué vemos desde el punto de vista de los umbrales? El umbral vuelve a ser bastante alto, como 80%, y esto significa que el porcentaje este, que era fracción de susceptibles, 65%, que habría reducido el riesgo de contagio al 16%, de repente, esta misma tasa significa otro riesgo, 54%. Y por lo tanto, ahora se disparan los contagios. Creo que se ven aquí, los contagios aquí. No, esos son los contagiosos. Los contagios aquí, ¡pam!, disparan. Y es como que la segunda ola tiene como la sub-ola, y luego realmente va arriba. Esto tenemos que verlo también aquí en las curvas de los movimientos, donde los contagiados, ¿sí? Los que pasan a incubación, disparan fuertemente, y unos días después, están los infectados, y según el periodo de recuperación, después disparan también los recuperados nuevos. Y esto significa lo que vemos aquí, ¿sí? Una segunda ola, que es mucho más fuerte, porque ahora está en peligro una mucho mayor proporción de las personas que estaban susceptibles todavía. Y esto hace que tengamos tantos nuevos contagios que no habíamos tenido sin levantar las medidas, y esto hace que tardivamente, pero igual, vuelven a morir muchas personas, porque con tantos casos que se manifiestan en la segunda ola, que eso lo podemos saber a la carga de los hospitales, ¿sí? Los hospitales, aquí vemos las personas que necesitarían cuidado intensivo. En la primera ola, ya vamos bastante más allá de la capacidad de atenderlos, la línea azul, ¿sí? Entonces, la línea roja, eso es el número de personas que necesitarían un cuidado intensivo, y la línea con puntitos, son las, para quienes no alcanza la capacidad. Y la segunda, es donde más personas moran, porque el exceso, la sobrecarga de los hospitales, es mucho más grave en la segunda ola. Incluso, si ustedes dicen, ya, pero vamos a agregar camas, sí, efectivamente, tendrías que simular otra vez ahora, y lo puedo hacer, sin problema. ¿Sí? Ahora sube levemente la capacidad, pero en relación con, bueno, decenas de miles de personas, esto simplemente no se puede. Y si hacemos el comparativo acá, claro, invertir ahora rápidamente en capacidad de cuidado intensivo, nos, efectivamente, nos reduce en 4.000 personas, las víctimas, pero bueno, queda una brecha enorme entre la línea roja con puntitos y la verde. Entonces, en términos de segunda ola, la ola se ve en los estados intermedios de las personas, no en la cantidad de susceptibles, y no realmente en la cantidad de recuperados. Se ve en la cantidad de incubadores y de enfermos. Y, bueno, ¿pueden los test reflejar esto? ¿Pueden la carga de hospitales reflejar esto? Eso dependería de cuántos test se pueden hacer, ¿sí? Probablemente los test, déjenme limpiar todo. Si volvemos a 33, ¿y qué dije antes? 105. Si volvemos así, simplemente. ¿Qué pasa con los casos y test confirmados? Bueno, no mucho, porque la capacidad no cambia, ¿no? Entonces, si cambiamos la capacidad y la incrementamos, efectivamente vamos a reconocer más de los casos. Esto es verdad, ¿sí? Y de la segunda ola, ¿se van a reconocer más? Sí, sí, sí. Pero no más allá de la capacidad que tenemos. Entonces, si esta capacidad en las semanas ahí, es del orden de 15,000, ¿sí? Claro, podemos detectar más que cuando tenemos una capacidad de 10,000. Y esto, a ver si se ve. Sí, ahora se ve la línea con los puntitos, ¿sí? Es bastante más altas. Podemos rebobinar esto. De lo que habría sido sin esta inversión en capacidad de test. Pero, aún así, ustedes ven que así no alcanzamos a hacer algo sustancial con la segunda ola. Entonces, mejor tengamos una sola. Estemos súper cuidadosos en levantar las medidas. Últimas palabras para este video. Se puede reflexionar si es buena idea levantar las medidas así de golpe, ¿eh? Entonces, podría ver si podemos hacer un levantamiento que va por parte, que relaja un poco, espera dos semanas, relaja un poco, espera dos semanas. Y algo así podríamos construir probablemente si tenemos claro qué indicadores utilizar para saber cuándo es un buen momento para levantar, ¿sí? ¿Por qué tanta precaución? Porque si estamos simulando... Uf, disculpen. Déjame limpiar. Si estamos simulando, entonces, con 33. 33. Ya. Y... 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 No... Bueno, ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en los tests. Los tests no reflejan bien los peaks. Nos podemos fijar en los cambios pendientes de las curvas. Y podemos decir, ah, cuando esto acá ya vuelve a hacer cambios más lentos en algún momento, podríamos... Esto equivale a utilizar las lentejas, piernas aquí que indican si la pendiente es favorable y si el cambio de pendiente es favorable. Y cuando tengamos luz verde, empezamos gradualmente. Esto es un proceso de búsqueda con múltiples intentos y prefiero hacerlo en otro video. O hagan dos test con el simulador online. Ya saben que el simulador y el modelo están públicamente disponibles para todas las personas que quieran usarlo. Si encuentran que esta explicación era muy misteriosa, muy críptica, por favor escríbanme y puedo intentar entablar un diálogo y intentar explicar mejor. Y a lo mejor estoy súper equivocado yo y me paren a explicar en qué existe mi mala comprensión. Hasta luego. Hasta luego.